La Quinta Teatro La Quinta Teatro es un grupo que busca la profesionalización del teatro de calle mexicana. Este proyecto se llama La Quinta Vagabunda y para nosotros es una estrategia de financiamiento colaborativo entre comunidades, municipios, fundaciones, instituciones y empresas para generar estrategias de convivencia. ¿Qué es La Quinta Vagabunda? Es un proyecto con el cual queremos llegar a 20 comunidades propuestas por sus propios habitantes. Montados en esta bicicleta es que llegaremos a cada uno de esos lugares con la obra Kamishibai, historias por correspondencia. Kamishibai, historias por correspondencia, se trata de tres jóvenes carteros que van dejando historias por cada lugar al que pasan. Tenemos siete historias distintas y buscamos entregar tres historias por cada comunidad. Para nosotros Fondeadora es una herramienta vía internet que nos permite que tú conozcas nuestro proyecto y formes parte de él. A través de aportaciones, las cuales podrás hacer en OXX, por PayPal o depósitos bancarios. Podrás seguir todo el proceso del fondeo en línea. Checa toda la información, además de las recompensas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!